El Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo lo llevan ya el arranque de esta semana? Puesto que estamos a lunes 23 de octubre. Espero que bien. El tiempo algo tonto nos tiene, ¿no? Pero en fin, es lo que toca siempre en esta época. Aunque nos tiene locos ya durante todo el año prácticamente. Aquí el aparato, servidora de ustedes, Monserrat Aboada. Al frente de los mandos con los compañeros que están en nuestros estudios centrales para abordar los asuntos de esta edición ya en arranque de semana, como decimos, de la voz del faro. Siendo lunes, saben ustedes que miramos también al fin de semana. Pero por supuesto, siendo radio, pues a la rigurosa actualidad. Pasamos a, lo iba a decir, a señalar, por Dios, a saludar a los compañeros. Luis Aznar, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días. Y a Juanjo Oliva. Muy buenos días, Monser. Bueno, pues la actualidad manda. Y lo primero que va a desfilar por aquí, cómo no, nuevamente, la situación en la frontera. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? Pues ha pasado lo que tenía que pasar. Lo mismo que estaba pasando la semana anterior. En el momento que están cerrados los polígonos del Tarajal, o sea, lo que son las tres entradas del polígono del Tarajal, con lo cual no pueden entrar los portadores o las portadoras, pues todas ellas se van a la zona de la frontera del Tarajal, donde se mezclan con las personas que vienen a trabajar a Ceuta, bien sea al tema de limpieza de hogar o cualquier otra actividad, y ya se forma allí la marabunta. Y entonces, claro, me parece que ha estado cerrada la frontera. No, Juanjo, me parece, esta mañana. Sí. Decían que la había envuelto a abrir ahora ya, que habían empezado a pasar gente. Pero, bueno, es un análisis que yo sigo diciendo que esto se nos ha ido de las manos. O sea, cuando no se nos va de las manos por una cosa, se nos va por otra. Lo que sí yo critico es la postura que están manteniendo los presidentes de los polígonos del Tarajal. Porque, si yo no recuerdo mal, cuando ellos deciden cerrar, y es una media de presión que toman, y se entrevistan con la consejera de Hacienda, aquí sí, Chendira Mani, y se entrevistan con el presidente de la ciudad, estando presentes los consejeros de Gobernación y de Hacienda, es por el tasazo. Era por el tasazo. Ellos nomás que hablaban de ese tema. Luego incluyeron otra idea, que era que los bultos, lo que hablamos de ropa china, nada más que pasara que ellos siempre se quejan, perdón, que es lo que les causa gran problema, se quedan limitados, parece, Juanjo, a un día por semana, ¿no? Sí, era la propuesta que ellos presentaron. Que los otros tres. Pero eso es posterior al cierre. Eso no se produce en el día del cierre. Ellos cierran por el tasazo, si no recuerdo mal. Y el tasazo ya no está. Y ahora nos agarramos a otra cosa. Ya habían llevado a cabo también interrupciones del tránsito de porteadores con anterioridad. Sí, pero el cerrar, que es la medida más fuerte que han tomado acto ahora mismo, lo hicieron por el tasazo pura y simplemente. Sí, 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 sí. O sea, fue así. Ahora, ¿qué sucede? Que ellos están viendo que la medida está surtiendo efecto, ya lo comentábamos aquí el otro día, están produciendo problemas al otro lado. Que desde su punto de vista, ellos lo que buscan es que, cuando tú tomas una medida de presión, es que esa medida de presión no pase desapercibida. Y como ven que le va bien, pues ahora van a intentar negociar el tema del tasazo. Por tanto, es que no sé. O sea, yo creo que los problemas siguen estando. Y yo recuerdo en una ocasión, yo recuerdo en una ocasión en que por parte de la ciudad, al principio del Tarajaldó, hubo un día en que cerraron con candado una de las puertas, me parece que era la entrada del polígono a las chimeneas, y se llegó a reventar aquello. O sea, llamaron a la gente de Obimazo y abrieron. Y yo siento discrepar, pero posteriormente también se ha vuelto a cerrar en varias ocasiones. Sobre todo porque he estado ya allí cubriendo la información, y en concreto sobre lo que se quejan, incluso antes del tema del tasazo, de lo que se quejan es de las consignas y de los bultos, de los bultos que son de mercancía. Sí, pero eso es de toda la vida. Pero el cierre ahora, el cierre cuando dicen a partir de mañana vamos a cerrar los tres accesos. Eso sí, eso para ahí del tasazo. Y se cierra por el tasazo, el tasazo ya no está. Pero que es una suma de cosas anteriores. Claro, sí, pero que ahora ya ellos dicen, bueno, si esto no está viniendo bien, vamos a intentar, porque si ellos llevan quejándose del tema de la ropa china, y lo tempor, o sea, años, y como ven que la gente pasa, porque nadie le ha dado solución al tema, pues están viendo que a ver si con esto, como han conseguido que el tasazo se salga, pues a ver si con esto se sacan una solución, no lo sé. Pues en realidad están causando un problema y yo supongo que eso también formará parte de la estrategia que ellos tienen. Y es poner entre la espada y la pared a la Administración para que, como ellos siempre han demandado, pues que finalmente le metan mano a las consignas. Ellos siempre hablan de esa coordinación que debería de haber, y ellos dicen que no existe, entre agencias tributarias, aduanas, servicios tributarios, y si es cierto que se han empezado a dar los primeros pasos en ese camino. De hecho, en el próximo pleno se va a modificar la ordenanza del Ipsi, es decir, que la ciudad autónoma está poniendo de su parte. Se va a reformar la ordenanza del Ipsi de cara a lo que decía el otro día Kisich Andiramani de dar mayor seguridad jurídica a las inspecciones que hacen los responsables o los técnicos de servicios tributarios. Y que, por otro lado, se está intentando que se cambie la ley del Ipsi para que la base imponible, como hemos explicado aquí, no solo sea el valor de la mercancía, sino que sea también el peso. ¿Vale? Pues entonces vamos a ver si con esas medidas, pero claro, la medida de reforma de la ley del Ipsi, la ordenanza puede ser más rápida, porque esto va a aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva. Puede ser un mes, mes y medio. Pero el tema del cambio de la ley del Ipsi, eso va yo creo que es una cosa a medio y largo plazo. Eso no se va a cambiar en el Congreso y en el Senado ahora de pronto en una semana, ¿no? Y más ahora tal y con la que está cayendo. En el Congreso y en el Senado. De todos modos, a mí también me gustaría comentar, porque esta mañana me han despertado con un dato nuevo y es que es cierto que el bulto, o sea, el bulto de Concepción, pues desde que hubo este cierre de los polígonos y tal no está pasando a Marruecos, que en parte es el, digamos, como el detonante de todo lo que está ocurriendo en el lado marroquí de la frontera hoy. Pero resulta que al parecer está habiendo cierta circulación de nuevo de mantas. Las mantas siempre cuestan menos. Yo sé que esto puede ser un dato menor, pero bueno, es para también un poco... Pero bueno, es que las mantas son las que se compran precisamente a los comerciantes de toda la vida del Tarajal. Dicen que las personas que están organizando a esas personas que pasan... Porque esta mañana han entrado gente a Ceuta, aunque la frontera estuviese cerrada, hay gente que viene a portear que esta mañana o ha entrado o ha dormido en Ceuta. No se sabe. Pero estaban cargando mantas. Ahora, ¿cómo van a sacar esas mantas? No lo sé. Pero me refiero en cuanto al hecho de cómo se transforma a este comercio transfronterizo. El bulto no pasa, pero ahora de nuevo se está dando un boom del tema de las mantas y están cobrando los porteadores entre 200 y 300 dirham por cada manta, vamos, por cada bulto de manta. No sé cuántas mantas llevará. ¿Está morando de 20 a 30 euros? Sí, aproximadamente. Entonces, claro, con esto me refiero a que es verdad que ahora mismo se está dando como cierto cierre al comercio atípico por el Tarajal 2, pero están habiendo movimientos y yo entiendo que también son las mismas personas, los mismos comerciantes marroquíes que utilizan Ceuta como esa zona de paso para atraer la mercancía y que están buscando esta nueva vía que yo no sé si se debe a que a lo mejor por el Tarajal 1, por la frontera, sí se está podiendo pasar mercancía. No lo sé. Lo digo como otro dato adicional. Bueno, y otro de los temas que tenemos también previstos para comentar hoy y que está todo también relacionado con esto y que lo tiene a punta nuestra compañera Monser es el tema, pero es que está muy relacionado íntimamente con esto, que es cómo la problemática del Tarajal repercute en otras áreas de la ciudad, igual que hemos hablado muchas veces. La llegada de camiones, ¿no? Iba a decir yo para el Tarajal. Como en otras ocasiones no hemos quejado de que repercute el problema del Tarajal en la avenida de turistas marroquíes en nuestra ciudad, comparado a los fines de semana, pues el problema de los camiones se está anotando ya. O sea, hemos publicado en este domingo datos donde de enero a septiembre, porque son los nueve primeros meses del año, en el año 2016, hubo un total de 42.000 camiones. Cuando estamos hablando de 42.000 camiones, estamos hablando de 24.000 de entrada y luego 24.000 de salida, porque, claro, todos los camiones que entran a Ceuta al final terminan saliendo. Bueno, pues en los primeros nueve meses del año 2017, estamos hablando de 37.000. O sea, pues prácticamente casi 18.000 de entrada y 18.000 de salida. Es una bajada importante. Estamos hablando de una bajada de casi un 13, un 14%, y significan el número lineal de camiones de 5.000 camiones. O sea, en 5.000 camiones son muchas toneladas de mercancía. Y, como te comentan quienes conocen el tema, en nuestra ciudad, el 70% por lo menos de lo que entra de mercancía es para el Tarajal. Ceuta no necesita 50.000, 24.000 camiones para abastecer a la población de lo que sea. Entonces, son cerca de, estamos hablando de 70.000, perdón, de una bajada de un 13% en los primeros nueve meses del año. Si esto sigue así, que por lo que se ve va a seguir así, nos encontramos que al final, vamos a ver, pues que al final del año podemos estar en que se hayan perdido 7.000 o 8.000 camiones. 7.000 o 8.000 camiones es mucho dinero. Ya no solo en cuanto al Ipsi para la ciudad autónoma, que al fin y al cabo el Ipsi de la ciudad autónoma luego lo tiene, todas las pérdidas que tenga se las va a pagar el Estado. Se compensa, claro. Se compensa. Pero si es, no solo son por ahí, sino estamos hablando de empresas de aduanas, estamos hablando de reparto, empresas de las propias navieras, pero aquí no solo hablamos de Balearia, FRS y Acción, estamos hablando de Marítima Peregar, que tiene una línea con Málaga, estamos hablando de la naviera Stam, que también trae mercancía de Algeciras, Ceuta, o sea que estamos hablando de cinco empresas navieras. Y todo eso repercute luego en todas las empresas que luego en el puerto trabajan con esos camiones. Si hablamos de 7.8.000, estamos hablando de una cifra muy importante. De hecho, ya a raíz de un pleno, una intervención de Juan Luis Arostegui de Caballas, se habló en aquel pleno incluso de, bueno, hay empresas que están enviando la mercancía a Melilla, porque al parecer por allí habría más facilidades a la hora de servir de trampolín para vender toda esa mercancía, también bajo el sistema de porteadores y coches pateras para sus verdaderos propietarios, lo que son los empresarios marroquíes. Entonces, en aquella ocasión, en el Faro también publicamos un artículo en el que los propios empresarios confirmaban que así es, que hay empresarios ya que les resulta más económico todos los costes que pueda conllevar el volver a llevar, el volver a transportar toda esa mercancía que vuelva a salir de Ceuta y pase a Málaga y de Málaga a Melilla, que incluso el hecho de tenerlo almacenado en Ceuta porque las naves... Y no la encuentran salida. Porque, claro, es que dice que tienen las naves de mercancía, o sea, hasta las puertas. Claro. Es decir, que ya no pueden tampoco importar más porque ¿para qué? Si realmente ya tienen los almacenes y realmente no tienen un lugar por donde puedan sacar todo lo que han ido acumulando y ya incluso productos que puedan requerir de temporadas como es el textil y tal, ellos tienen que comprar, ellos tienen que... Esos contratos tienen que hacerlo con varios meses de antelación. Si están viendo que hace unos meses la situación era mala y podía empeorar, pues, claro, tampoco han traído esa mercancía de nueva temporada. Es decir, que, como tú bien dices, afecta a los que están inmersos en el día a día de la frontera, pero es que también afecta a toda la logística y todo lo que permite que esa mercancía venga de la península Ceuta y vaya de Ceuta a Marruecos. Y finalmente también a los ciudadanos, ¿no? En fin, vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Ya hemos abordado dos temas de rigurosa actualidad y seguimos con otro que precisamente se publicaba este mismo domingo y nos referimos a ese incendio en el Monte de la Tortuga y, bueno, las razones que alega o que argumenta Defensa. ¿Quién comienza? Bueno, si quiero... Yo creo que es Luis porque es el autor además del artículo, vaya. Yo es que hay momentos en que en el tema de la incendio de la Tortuga y en otras cuestiones siempre, bueno, sobre todo en el tema de cuando negocian con la ciudad el tema de los terrenos militares, hay que tener cara para hacer las alegaciones que han hecho en el Ministerio de Defensa para el tema de la Tortuga. Quienes me comentaron en esta semana esta cuestión se llevaban las manos a la cabeza, pero claro, se justifica el que se haya producido el incendio se justifica por razones de defensa nacional, o sea, por esa regla de tres que me motó Ceuta y son razones de defensa nacional, ¿no? Mire usted, ustedes tienen una obligación que, bueno, ustedes tienen una obligación que las tropas estén preparadas, ¿vale? Claro. Ustedes, cuando no pueden hacer la maniobra en Ceuta, se van fuera. Yo sé que eso de enviar fuera tiene unos costes. Hay una serie de ejercicios que se pueden hacer en nuestra ciudad, pero ustedes también tienen la obligación de tener unos servicios que, de alguna manera, estén previstos por si se produce un incendio, porque, claro, nadie quita que cualquiera de estos ejercicios que se hacen con fuego real pueda producir un incendio. Si es que no llueve, puede estar todo el mundo seco, si nadie le dice que no hagan ejercicio, pero tengan ustedes la previsión. Yo recuerdo como el día del incendio los propios bomberos decían, Jolines, pero si es que si nos avisan con tiempo, aparte que los propios militares tienen que tener un servicio preparado de ellos, porque así lo dice la ley, para estar atento a cualquier posible pequeño incendio que se pueda producir, los propios bomberos dicen, si nos avisan de un ejercicio de este tipo, nosotros nos organizamos y enviamos un vehículo. Por si se produce algo que no se produce nada, no pasa nada, pero claro, tampoco existe coordinación y se produjo lo que se produjo, pero intentar argumentar razones de defensa nacional, porque aquí eso de la defensa nacional sirve para todo, si sirve para todo, que hay hasta cuarteles que se caen de viejo y no lo ceden gratis porque dicen que por ley tienen que venderlo, no pueden cederlo, pero razones de defensa nacional, pero mire usted, pero ¿qué razones de defensa nacional? Si aquí seguimos teniendo los mismos cuarteles de cuando había diez mil reclutas y ahora tenemos dos mil quinientos sumando desde el general hasta el último soldado, sí que se han ido el setenta y cinco por ciento, pero desde hace treinta años, ¿razones de defensa nacional de qué? Claro, pero como aquí resulta que lo que se intenta desde la ciudad es no molestar, ya explicamos aquí en su día que cuando Emilio Carreira, siendo entonces consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, firma el decreto, porque así lo deciden los técnicos, de que hay que sancionar al Ministerio de Defensa con un millón y medio de euros por el tema del incendio y firma, eso no sentó muy bien al presidente de la ciudad, no sentó, pero vamos, no bien, nada bien, porque lo que intenta es no molestar a Defensa. Y ahora, todo esto, ya sabemos que el nuevo consejero lo tiene ahí aparcado, me dicen que todavía ni lo ha abordado, pero claro, no se puede hacer lo que hemos llegado a avanzar aquí, que se puede rebajar la multa, no, la multa, la sanción no se puede rebajar, o tú le dejas el millón y medio o se la quitas. Si tú le admites las alegaciones presentadas por Defensa, las que sean, y se considera por parte de un técnico que tiene razón Defensa, se la tiene que quitar entera. Pero claro, eso sería un escándalo político, porque Defensa, desde el minuto uno, ha reconocido desde la primera nota que hace la delegación del Gobierno el mismo día del incendio o el día siguiente, que ha sido por Defensa, el propio comandante general en el discurso, me parece, porque esto fue en octubre, en octubre de 2015, en el discurso del día de la Pacto Militar del 6 de enero del 2016, ya reconoce que se va a hacer un esfuerzo por parte de Defensa para repoblar toda la zona que ha quedado, bueno, en ceniza por el incendio, y ahora te dicen los técnicos, los abogados de Defensa que no, que estos son razones de Defensa Nacional. Pues vale, qué bonito, un aplauso. Ya a mí me gustaría recuperar algunos de los argumentos que los primeros que los esgrimieron fueron precisamente los ecologistas, fue Sete Nostra, y después con posterioridad, por ejemplo, ahora Luis también los ha mencionado, y era la situación, yo la verdad es que no recuerdo exactamente cuál era la situación que tenía el monte en aquel momento, ni cuáles eran las condiciones climatológicas de aquel día, pero sí es cierto que Sete Nostra lo que vino a decir era que, bueno, además de que se estaban haciendo prácticas de tiro, en concreto, si no recuerdo mal, eran de la Legión, en un espacio natural protegido, que bueno, que eso ya de por sí, por mucho que, como ha dicho Luis, bueno, pues son ejercicios que se suelen hacer en la península, en este caso, se habían hecho en Ceuta por el tema de los recortes y tal. No, yo lo que digo es que hay ejercicios que se pueden hacer en la península, porque en Ceuta no se pueden hacer por problemas de espacio, lo que sea, y se tienen que ir a las bases, que para eso están los campos de tiro, en la península, que hay uno en Zaragoza y hay otro en Almería, donde está la sede de la Brigada de la Legión, pero hay otro que sí se pueden hacer aquí, aquí estamos hablando de que las prácticas eran en la parte de abajo del cuartel de García Aldaves, que hay una zona allí, justo al otro lado de la carretera, que es para hacer disparos, que si aquello está todo limpio, pondrán las dianas a una distancia y ellos disparan. No está tan limpio cuando salió aquello ardiendo. No, claro, pero como por lo visto utilizar un tipo de bala que se llaman balas trazadoras o no sé qué, yo no sé cómo son las balas, porque no conozco una diferencia de una cosa y otra, pero aquello produjo un chispazo, me imagino, y de ahí empezó aquello, digo yo. Pero, claro, en su momento, Sestén Nostra, que ha sido un poco la fuente que yo he tomado un poco para exponer mis argumentos y tal, ellos decían que este ejercicio normalmente se hace en la península, que se hizo, pues, de manera un poco excepcional, pues, en Ceuta, claro, por el tema de los recortes. Entonces, claro, tenemos en cuenta que se hace un espacio natural protegido, que también, que es otro factor que tú has comentado, el campo estaba muy seco, eran días intensos de viento, yo no recuerdo exactamente el tiempo que hacía, pero lo dijo Sestén Nostra en su momento, varios días después. Si no sabemos el tiempo que hacía ayer en Ceuta, con lo que cambia, vamos a acordarnos de lo que pasaba hace dos años. Y, bueno, y sobre todo eso, que carecían de medios suficientes, bueno, carecían de medios suficientes no solamente el Ejército, teniendo en cuenta que estaban haciendo unas prácticas de tiros, sino que tampoco lo habían comunicado a la ciudad autónoma para que bomberos tuviese allí un destacamento. Es decir, a mí me parece que ese ejercicio pues tiene pinta, y yo tampoco soy un experto en la materia, como ha dicho Luis, pero tiene pinta de que fue una chapuza y al final pues todo acabó como bien sabemos. Ahora, eso sí, yo creo que ya sería hora, ya que el anterior consejero de Medio Ambiente hizo su trabajo y, bueno, pues planteó esta sanción, yo creo que ya es hora de que la ciudad autónoma se decida a adoptar o bien la retira o bien la aplica. Es lo que me cuentan los técnicos que de alguna manera están viendo el tema siguen viendo claro que está la sanción, el problema es que quieren encontrar a lo mejor un técnico que te aporte el informe y te diga que se pueden aceptar las alegaciones de defensa, ese es el problema. Y además que no se, por lo que te he leído, no se puede aceptar una rebaja, la sanción es el millón y medio o nada. Y hay quienes apuestan en el equipo de gobierno por el nada. Bueno, son ni veintiocho ya, los minutos que pasan de las doce de la mañana en esta jornada de lunes, 23 de octubre, que es la que estamos viviendo aquí en el 89.8 de su frecuencia modulada con la voz del Faro en el día de hoy arrancando como arrancamos la semana. Recordemos también que nos pueden seguir en directo a través de Facebook y que bueno, todos los programas luego ya se cuelgan, lo pueden encontrar en el canal de YouTube en Faro TV Ceuta. Otro asunto también importante, hemos ido alterando el orden, así que vamos con este ya que toca. Es del... Yo no sé para qué te damos a ti el orden, si después hacemos lo que queremos. No, hombre, normalmente lo cumplimos, ¿no? Pero bueno, de todas formas tampoco sé para qué lo he dicho si la audiencia no lo sabe. En este caso nos vamos al sábado. Y tema destacado, además también tuvimos aquí al consejero la pasada semana de gobernación, Jacob Achuel, y todo lo que ha ido dando de sí, En sus declaraciones y en el Consejo de Gobierno también con el tema de Huerta Tellez y los Ocupas. No descarta, dice la ciudad, es sancionar precisamente a los Ocupas. Bueno, lo dijo el viernes después de la reunión del Consejo de Gobierno en la rueda de prensa y se lo pregunté yo. Claro, él lo que viene a decir es que ahora estas personas que han sido, a las que se le ha tomado afiliación a la salida de cada uno de cada una de las viviendas son afiliación que han entregado y que la toman los secretarios judiciales, los que han ido, los funcionarios del juzgado, que han ido acompañando a la policía para hacer el lanzamiento, para hacer que se cumpla la decisión del juez, me parece que ha sido el de número tres, ¿no?, el que ha llevado el tema de sacar de allí a las familias que habían ocupado las 206 viviendas. Pero, ¿qué resulta? Que esa afiliación está en, ahora ya en el expediente de desahucio en el juzgado. La ciudad no está personada en ese caso, entonces, tendrán que solicitar, dice que ellos van a intentar de todas las maneras posibles, solicitar, de alguna manera, al juzgado ese listado, pasárselo a asuntos sociales e ir viendo caso por caso. Eso lo dijo a las 12 de la mañana. Aquí a la 1 y cuarto, hablando con Faita, vino a decir que, hombre, que ninguna familia que tuviera niños, si le podían afectar y no se le iba a retirar cualquier tipo de ayuda que tuvieran. Pero yo imagino que casi todas las familias que estaban allí tenían niños. Sí, tiene pinta, de que eran todas familias. Claro. Entonces, yo no lo sé si se va a sancionar de alguna manera o se va a aplicar, porque yo no, es que ya no recuerdo si, yo sé que, no sé si fue en el último pleno y aquí también lo dijo el otro día Piku. Sí. No, en el último pleno, no, fue una propuesta que… Pero no sé si se han discutido todavía, me parece que no se han discutido. No, que presentó Ciudadanos… Y ellos siguen manteniendo que lo que hay que hacer con estas personas que de alguna manera han irrumpido y se han saltado la norma o, como decía el consejero de Gobernación, se han salido del sistema, lo que propone Ciudadanos es que a partir de ahora se les sancione sin poder acceder a una vivienda de protección oficial cuando se vaya a hacer. Bueno, que no queda tiempo, como hemos dicho aquí, tres o cuatro años para que… Y esa es la propuesta, que no sé si se discutirá en una comisión local de la vivienda o terminarán llevándola a un pleno. Pero esa es la que proponen, proponen sanción. Hombre, yo creo que alguna sanción tienen que tener. O sea, esto no puede salirse uno de rosita, yo me meto allí y me sacan y no pasa nada. Yo creo que alguna sanción tienen que tener. Y allí estaban, yo este fin de semana he paseado por la Gran Vía, he pasado allí con el vehículo y allí estaban, y allí van a seguir hilo témpores hasta que a lo mejor algún día pues se les ocurra hablar en la ciudad con ellos. Pero de momento van a seguir allí. Yo precisamente pasé por ahí, creo que fue el sábado por la mañana y estaban bastante molestos porque lo típico, ¿no? Aunque estés en tu día libre y tal, pues siempre tiendes a encontrarte con alguien y a comentar algo de la actualidad. Y me decían que estaban bastante molestos porque dicen ellos que es un bulo que al parecer, según se comentó, fue un grupo de los ocupas de Huerta Telles que están allí, digamos, en el retén en la puerta del ayuntamiento que fueron a hacer un escrache al edificio donde vive el presidente de la ciudad. Yo sé de personas que ese mismo día a las tres de la tarde, el día que se pusieron allí a las tres de la tarde porque me llevaron a casa… Pero eso fue el viernes, ¿no? Eso fue el jueves, el mismo jueves. A las tres de la tarde estaban en la puerta de… A las tres puntos de la tarde estaban en la puerta de Viva, pasa que se habían equivocado y estaban en un piso más allá. Eso, hombre, gente que lo ha visto y me llamaron para comentármelo. Pues ellos comentan como que estamos… Hay medios de comunicación y en realidad ellos lo hacían extensivo a todos los periodistas que estamos tergiversando lo que… Pero es que incluso hubo una nota de la policía local cuando mandan el resumen semanal de las actividades donde dice que intervinieron apoyando a la Policía Nacional en el desalojo y que luego impidieron textualmente un escrache delante de la vivienda del presidente de la ciudad. Eso lo dice la policía local en una nota de prensa oficial. De acuerdo, ¿no? Pues ellos decían que la policía local… Además, está la foto de los dos policías locales en la puerta. Que había dicho… Bueno, que había difundido una información que no era cierta. Hombre, ya no sé yo… Si hay dos policías locales en la puerta es porque alguien le ha llamado de que haya gente. Claro. Vamos, con independencia de eso, para añadir o complementar un poco la información que ya dio Jaco Achuel y que luego pues agregó varios datos más cuando estuvo aquí en la segunda hora de la voz del Faro. Pues nada, comentar que Jaco Achuel pedía a los padres de esos niños con los que fueron el mismo día del desalojo a las puertas del ayuntamiento el mismo respeto que la ciudad autónoma pues va o está demostrando no sancionando a las familias que reciban ayudas sociales las que se puedan ver directamente implicados menores. Entonces, Jaco Achuel lo que decía era que no le parecía de recibo realmente no es que no sea partidario sino que se oponía totalmente al hecho de que se lleve a niños a una concentración delante de las puertas del ayuntamiento a reclamar. Esta mañana no lo sé pero imagino que estos niños mañana estarían en el colegio, ¿no? Entiendo que sí, durante todo el fin de semana han estado allí y yo también entiendo que no han dormido allí y vamos, yo supongo que habrán ido a casa, a sus casas, a casa de familiares o donde sean. Cuando estaban en la vivienda no dormían allí, ¿eh? Sí, más que nada porque no tenían ni agua ni luento secar por las noches se iban a donde vivían antes pero qué pena al trasiego, ¿no? Y luego después del colegio se lo llevaban allí porque yo el día que estuve allí que eran dos días ya tenían bicicleta y tenían de todo, ¿eh? O sea que y luego por eso se lo llevaban a las casas donde vivían antes porque ninguno vivía debajo de un puente. Lo que vino de decir Achuel fue eso, que el mismo respeto que le demuestra la ciudad autónoma por los menores que también espera que los padres porque no era una buena lección el ir a reivindicar allí a las autoridades que la han echado de unas casas que son de ellos cuando realmente tienen sus verdaderos propietarios que fueron los que pagaron por las casas de Huerta Telles. Ay, qué penita me dan los críos. En fin, vámonos a ir terminando ya con este tema que podemos decir. No, yo prefiero que este último tema me digo mejor que no lo anunciemos prefiero comentártelo mañana porque es largo. Ah, vale. Es largo y yo creo que el tiempo se nos va a echar encima y si lo tengo que explicar es un tema muy está en relación con la Federación de Vecinos pero es un tema que va a repercutir sobre una de las personas va a repercutir de una manera un poco extraña y es como me decía la persona afectada es un puro y duro chantaje entonces prefiero comentarlo mañana con más tranquilidad. Vamos a decir si no te importa. Vale, pero no, no, sí, vosotros mandáis si el tema es amplio efectivamente no nos vamos a quedar sin tiempo mañana disponemos de él. Bien, pues entonces hay que ir cerrando y lo hacemos con luz y oscuridad. Bueno, yo la oscuridad la tengo muy clara se la voy a dar al Ministerio de Defensa por esas alegaciones que ha hecho en relación al tema de delinción de la monta de la tortuga porque yo no entiendo no entiendo que bueno, tú puedes justificar las razones que quieras para no para no ser culpable de bueno, de un delito o de una falta o de una sanción o de lo que quieras pero argumentar a razones de defensa nacional para que no tener que pagar esa sanción de un millón y medio de euros yo lo que te digo antes yo lo veo con cara. Muy bien ¿y tú, Juanjo? Para mí la oscuridad igual al Ministerio de Defensa por lo mismo es un motivo de Luis porque yo creo que nos indigna a todos el hecho de que quiera escabullirse de la sanción. ¿Y tenéis luz? Sí, yo la luz la voy a dar a un tema que no hemos abordado porque no es un tema me refiero para abordar en este programa que es darle la luz a la organización de la prueba de Sierra Bullones que me parece que superaron los mil inscritos si no recuerdo mal hombre, yo creo que es una cifra importante para una prueba de esta envergadura en nuestra ciudad. Muy bien organizado con los voluntarios y demás vamos, genial. ¿Juanjo? ¿Tú participaste? No, pero tengo muchos amigos que al margen de participar otros también colaboran Los mismos montes se han ido por los montes estos de... No, no, no y los sé de primera mano de cómo se organizan cómo visitan el terreno cómo lo señalizan vamos, que genial la forma de trabajar ¿no? Para mí la luz, Monse más que quizá también a modo de previa y para que la gente se anime a ir al acto sería... Bueno, sería no la luz es para Rosa María Calaz la periodista y compañera corresponsal que ha conocido muchísimos países muchísimos conflictos y atesora una gran experiencia y es porque ahora a las doce y media en la biblioteca pública va a dar una... Bueno, va a presentar una campaña en la que habla sobre el tema de los refugiados toda la crisis humanitaria y qué se puede hacer para ayudarle así que es la luz para ella Muy bien Bueno, a continuación Juanjo que quedarías con nosotros aquí con la audiencia Tertulia, ¿no? ¿Quiénes vienen? Pues hoy como no puede ser de otra manera después de... Bueno, pues el anuncio que se hizo el Consejo de Ministros que hubo el sábado para poner en marcha Cataluña Artículo 155 es Cataluña Mira que nos está dando Cataluña Pasa que para no decir otra vez Cataluña pues decimos Artículo 155 Artículo 155, claro Mira que lo de Cataluña nos está dando Y lo que nos queda Y lo que nos queda Y nada, quienes vienen pues son Jesús Carretero Javier Diez Nieto y Alberto Núñez Muy bien, pues nada te esperamos luego y a ti mañana, Luis De acuerdo Gracias por estar ahí y ustedes igualmente gracias por estar ahí sigan con nosotros porque viene la segunda edición de La Voz del Faro y luego servidora de ustedes también estará hasta las 2 de la tarde con la mañana de COPE en Ceuta Hoy mirando precisamente a la semana del comercio que arranca ya en este lunes y lo vamos a tener hasta este sábado 28 es el asunto que vamos a abordar En fin, lo dicho gracias por estar ahí y que continúen con nosotros De acuerdo Vamos El Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro La Voz del Faro La Voz del Faro